La OMS determinó en su evaluación que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. ¿Se pusieron canzones a través de la Secretaría de Salud? Demasiado. Ayer nomás cerraron una tientita aquí al cruzar porque no estaban cumpliendo con los protocolos. Uno antes para conocer a alguien, ¿qué? Pues tocaba en la discoteca o no sé, en la universidad. Durante la pandemia abandonaron muchas mascotas. Se volvieron un problema de salud pública para control de animales. Lo que estamos haciendo es ayudar a las personas que tienen depresión, ansiedad o que tienen miedo por alguna nueva cepa. Lo que nosotros vamos a hacer es recrear un sueño para sanar sus estructuras neuronales. Yo programa vida y es como si yo estuviera acá en la casa, entonces me siento más tranquila. Tomando captura del desayuno. Enviando a mamá. Contamos con terapias conductuales para que usted vuelva a interactuar con seres humanos en sus inmediaciones más cercanas. Lo que usted quiere es enviarnos su obra y que nosotros le actuemos su obra. Estamos viviendo una oleada de renuncias en todo el país que va a afectar la operatividad de muchas empresas. Como seguro se ve ya con todas las empresas que administramos en el edificio, estamos manejando un flujo de requerimientos bastante alto. Toda era dos múltiples de cemento para despacho. Casarse actualmente es como formar una empresa. Necesitamos normas, acuerdos, estatutos. ¿Cada cuánto se lava las manos? ¿Al día? ¿Como diez? ¿Y la ropa? ¿También la interior? ¿La interior? ¿Por qué las acabaron? ¿Qué cosa? Las clases. Es que las clases presenciales de bachillerato las acabó el distrito hace rato. Y les compré las vacunas con los gobiernos. Que soborna gente como usted. No se me acerque. ¿Ustedes es que me están viendo la cara de pendejo o qué? Angélica, se detenga el procedimiento. ¿Cuánto le puso? ¡No, es mi trabajo! ¿Por qué? La única persona que ha estado contigo todo el tiempo a tu lado he sido yo. Perdimos familiares. Yo fui la única que sobrevivió de los tres. ¿Se refiere al virus? Porque si es eso, doña Olga, hace diez años que pasó eso. ¿Cuáles son mis a hacer que hay, ¿cuáles son mis a hacer que no? ¡No, es mí, mu City! El virus es un virus es un virus. Si es el virus, no lo ha Eunice. Losoa tenemos vuestros que son el virus. El virus es un virus es un virus. Si es un virus es un virus de paz. ¿Est les...?